Nos vamos a Gran Bretaña, nos vamos a Gales, porque vamos a cocinar con Alba de Castillo y le voy a preguntar, primera pregunta que le voy a hacer, ¿puedo mantener una torta hecha para hacer comida dentro de 20, 25 años? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, esta torta, los galeses dicen que la mantienen hasta 25 años, o sea, generalmente son las tortas de bodas y la guardan a un piso, el más pequeño, para los 25 años, o sea, para las bodas de plata. Ah, o sea, cuando se cazan, hacen un piso. Hacen una torta, claro, y uno es el que se guarda en cajas muy cerradas, que de vez en cuando se abren y se van rociando con un coñac de excelente calidad y de esa manera la torta se mantiene. Yo la he tenido hasta un año. Hasta un año, o sea, se arpa la torta. Y sin problemas. Y se puede comer perfectamente. Sí, sí, está más rica, está mucho más rica. Qué bárbaro, y esto gracias al método de cocción, al método de cocina, ¿cómo son los trucos para que esto funciona? Hay un coñac especial que la mantiene. Bueno, se envuelve en papel madera y se la guarda en cajas de lata, de chapa, bien cerradas. Hoy las podríamos tener en la heladera. No, hace falta freezer, no es una torta que la debemos frizar. Se va manteniendo por, más que todo, este chocoñac que le vamos agregando de vez en cuando. Bueno, vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Lo que yo voy a hacer es más simple, no es de la que se guarda 25 años, pero sí está bueno empezar ya para Navidad. Torta, galesa para la Navidad, ¿eh? Para Navidad. Ahora la comemos en Navidad. Claro, también la podemos comer mañana, si deseamos, pero hoy también, hoy también, por supuesto, pero digo que está bueno hacerla con tiempo. Bien, para hacer esta torta, lo primero que hago es un caramelo, que aquí lo tengo hecho. ¿Y cómo hacemos este caramelo? La receta pide azúcar, una taza, perdón, pero yo pongo media taza en una cacerola, media taza de azúcar morena y media taza de azúcar blanca. La otra parte la guardé para un batido. Pongo esto entonces, hacer un caramelo. ¿Cómo hacemos el caramelo? Este caramelo. Lo vamos revolviendo, de vez en cuando revolvemos con cuchara de madera. Cuando no tiene agua el azúcar, podemos revolver de vez en cuando, hasta lograr el caramelo. Una vez que logramos el caramelo, bueno, yo ya lo he traído terminado, pero cuando logramos el caramelo, que no tome demasiado color, porque se pone amargo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer una salsa de caramelo? Le vamos a agregar agua hirviendo. Agua hirviendo, de a chorritos poquitos, porque por ahí salta y bueno, y es peligroso. Entonces le vamos agregando chorritos de agua al caramelo cuando ya está listo y dejamos que siga hirviendo para que se disuelva totalmente. También le agregamos al final un poco de ron o coñac de muy buena calidad. Eso es muy importante. Una vez que tenemos este caramelo, donde ya le agregamos el coñac, el agua, ya se fue haciendo líquido, agrego las pasas de uva. Y las dejo que hiervan dos o tres minutitos en la cacerola. Ah, bien. Eso es lo que traje aquí. Eso ya está, en ese bowl está todo. Acá está, acá yo tengo entonces el caramelo que hice, le agregué agua, le agregué coñac y después le agregué las pasas que las dejé que hiervan unos minutitos en este caramelo. Ya esto tiene un aromita muy rico. Eso ya es una delicia de por sí, ¿no? Bien. Dejo un momento esto y dije que yo usé, de la receta, utilicé la mitad del azúcar morena y la mitad del azúcar blanca en el caramelo. La otra parte la guardé para hacer ahora un batido, ¿no? Entonces tengo azúcar morena, azúcar blanca, manteca y acá voy a poner también canela, mucho aroma, café instantáneo. Ah, claro. Le vamos a poner jengibre. Le vamos a poner ralladura de limón. Podríamos poner otras cositas más. Y yo, porque me gusta también, le voy a poner un poco de miel, que va a hacer que esta torta también, bueno, ya la torta es húmeda de por sí, por su forma de cocción, es una torta muy húmeda, pero a mí me gustó agregarle también un poco de miel. Este generalmente, en las tortas galesas, no pide mucho la miel, pero bueno, a mí sí me gusta poner. Listo. Ahora vamos a batir. Batimos un poco, vamos a ir, ya no es un batido muy importante, sí, vamos a integrar muy bien todos los ingredientes. Una vez que tenemos los ingredientes unidos, ¿qué le voy a agregar? Huevos. La receta dice tres huevos, agregamos uno, batimos. Peti, si podés agregarme otro. Me agregás otro huevito, así vamos más rápido. Ahí está, muy bien, muy bien. El otro, el último. Eso lo podríamos hacer en batidora, si deseamos. Podemos batir un poquito con la batidora, pero no es tan necesario. Ahí está, tenemos el batido. ¿Qué le vamos a agregar? Vamos a hacer al revés. Aquí, donde tengo este caramelo, con las pasas, con el coñac. Vamos a agregar entonces ahí la mezcla, el batido de manteca. Unimos. Vamos a unir así. Listo. Ya se pone tan rico. Y ahora voy a agregar nueces, que la receta pide una taza. Ah, claro. Las nuecesitas. Y por último, ingredientes secos. Tenemos que es harina, harina, cuatro ceros. Cuatro ceros. Que tiene una cucharadita de bicarbonato y una cucharadita, bien colmadita, de polvo para hornear. Y entonces vamos a ir, vamos a mezclar estos ingredientes y los voy a ir agregando de a poco. Bien. Vamos a sacar el batidor. Betty, te llevas el batidor. Ahí está. Y me traes el molde. Nos cruzamos. Uy, nos cruzamos. Bien. Vamos ahora a unir. Una vez que logramos que tenemos el caramelo listo, que tenemos, porque en realidad la mezcla de esto sería lo más importante, ¿no? Tener todos los ingredientes ya acomodados, tener nuestro caramelo y después se hace muy rápido. Bueno, podemos agregar un poquito más de harina, un poquito más de harina, ¿eh? A ver, de a poco. La receta pide tres tazas. Ahí está. Que siempre todo lo vamos a medir con la misma taza. Eso es muy importante. Todo se mide con la misma taza. Sí, para cómo abro las tazas nos vienen todas del mismo tamaño. No, no. Entonces hay que tener cuidado. Si queremos una galecita grande, usamos una taza más grande. Bien. A ver, Betty, no toda no, porque... De a poco, de a poco. Yo creo que con esta vamos a estar bien. Ahí está. Y esta es la masa que vamos a lograr. Una masa que no tiene mucha consistencia. Ahí. Y acá también tenemos un secretito que es el molde. Ahí está. Esta es la masa que vamos a lograr. Perfecto. Tenemos la masa. Me voy al molde porque me gusta mucho contarlo. ¿Qué pasa con ese molde? El molde está envuelto. No es que tiene una decoración especial, sino que tiene unas cuantas vueltas de papel de diario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy importante que esta torta se cocine en horno suave. Y además que le ponemos el diario o cualquier otro tipo de papel para que el calor pase muy suavemente a la torta. Ah, mirá. Porque yo quiero además que la torta no tenga corteza en ningún lugar. Que sea totalmente tierna. Entonces, por eso es que le ponemos papel alrededor y también varias hojitas de papel en el fondo. Para aislar el calor. Claro. El calor directo sería. Ahí está. Ahora vamos a agregar la masa. ¿Qué color tiene eso? Tiene un color hermoso. A veces, algunas personas dicen que es de chocolate, pero no, en realidad estas tortas no son de chocolate. Hay algunas recetas que piden un poquito de cacao amargo. Bueno, no es el caso de esta. Hay muchas recetas de torta galesa. Torta galesa. Y estas serán las que comen en Gaiman, por ejemplo. Claro. Que tenemos una colonia galesa aquí en la República Argentina. Bien, una vez que tenemos esto aquí, vamos a colocarla en una plaquita. Le vamos a poner un poquito de agua a esta placa. Y vamos a cocinar esta torta en horno suave. Alrededor de dos horas y media. Ajá. Por eso es que se cocina tan lento. Siempre hay un poquito de agua. La corteza sale muy, pero muy tierna. Pero la torta está totalmente cocina, ¿no? Bueno, esos son todos los secretos. Cuidar la cocción. Horno suavecito. Un poquito de agua en la plaquita de horno, donde está apoyado el molde. Y dos horas y media de horno suave. Más o menos. ¿Y cómo queda? Es de dos horas. Ay, por favor, mirá lo que es eso, por Dios. Una cosa increíble la torta galesa, ¿eh? Una taza de azúcar común y mascabo. Media taza de ron. Una taza de manteca. Dos tazas de pasas de uva. Una cucharadita de canela molida. Una cucharadita de café instantáneo. Una cucharadita de jengibre. Una taza de nueces. Dos tazas y media de harina común. Una cucharadita de bicarbonato. Una cucharadita de polvo. De hornear. Torta galesa. La receta de Alba del Castillo. Una delicia realmente a un costo mínimo. Una cucharadita de jengibre. Una cucharadita de jengibre. ¡Gracias!